¿Cuál es el lenguaje de programación más difícil que existe? Puede ser Java, puede ser PHP, C Sharp, COBOL. Quédate en este video para que sepas cuál es el lenguaje de programación más difícil existente, que fue creado con ese propósito. Malvolch, lenguaje de programación esotérico, creado con el simple propósito de ser difícil de poder utilizar, jugando con el cifrado y las historias enredadas de la informática. En el año de 1998, nace Malvolch, de la mano de Ben Olmsted, tomando el nombre sarcásticamente de Malvolch, siendo Malvolch el octavo círculo de la obra del infierno de Dante. Así como Malvolch de Dante, que es una caverna en forma de embudo, que la palabra tiene como significado zanja del mal, Malvolch es una zanja maligna, del cual ni su mismo autor, Ben, pudo escribir un programa con su maligna creación. Se tardaron dos años en que existiera un programa escrito en este lenguaje de programación, y lo interesante de esto es que este programa no fue escrito por un ser humano, sino por un algoritmo de búsqueda de haces diseñado por Andre Cook en el lenguaje de programación Lisp. Por suerte, me he encontrado un intérprete de este lenguaje de programación, el cual está en línea y en la descripción de este video te dejo el enlace. Vamos a darle un vistazo. Por suerte, existe un intérprete en internet. Este lenguaje de programación esotérico es demasiado complejo, es decir, yo no me puedo poner a escribir un código. Para escribir estos códigos realmente se utilizan algoritmos o otros software, quizá ahorita ya hay inteligencia artificial, pero el propósito más que nada es enseñarte cómo es el lenguaje de programación. Fijarte, esto que está aquí solamente es un hola mundo. Todo este código que está aquí solamente es para hacer lo siguiente, es decir, hola mundo. Malvolch tiene prácticamente ocho instrucciones, y de aquí se basa en crear todo lo que es ya el resultado. Pero lo interesante de esto es que acá hay otros tipos de algoritmos aquí creados como por defecto para que tú puedas verlo. Por ejemplo, aquí está una versión de hola mundo corta. Esta es la versión que tú vas a ver regularmente en internet, en las wikis de lenguajes de programación esotéricos. Y te fijas, mira, ahí está, hola mundo. Y prácticamente tenemos, por ejemplo, este, el número 3. Esto es una canción estadounidense que es utilizada de repente para que muchas personas que están aprendiendo programación lo hagan como un ejercicio. El 99 en bases de cerveza. Esta canción prácticamente va de un número 99 bajando el 98, 97, 96, 95. Este algoritmo fue creado en Malvolch para que se pudiera demostrar que podía ser cíclico, que tú puedas crear iteraciones que se repitieran. Pero veamos el código, mira. Este es el código fuente. Lo que tú podrías hacer quizá con una función recursiva en un lenguaje de programación común. Aquí tenemos que hacer todo, todo esto. Función recursiva podría ser, o también podría ser un ciclo iterativo, un loop, un while, un for. Pero mira, aquí tuvieron que hacer todo esto. Pero ¿para qué? ¿Para qué sirvió todo esto? Pues prácticamente para crear una bonita canción. Siempre que tengamos cerveza y tengamos programación, todo va a ser bello. Vamos a correr esto. Y aquí va a estar la canción, mira. Esta canción prácticamente es un ciclo, va a ir de 99. La canción la puedes buscar en internet, se llama 99 botellas de cerveza. Y aquí mira, va a 98 y luego va a ir a 97. Y así hasta llegar al número, cuando se te quita la cerveza, va a llegar al número 0. Y pues obviamente cuando no hay cerveza, tiene que terminar la fiesta. Ahora sí, se ve este lenguaje de programación esotérico muy difícil, ¿verdad? Y pues prácticamente lo es. Este lenguaje de programación es uso de investigación. Muchas personas lo toman como reto para resolver ciertas cosas comunes de otros lenguajes de programación y tratar de resolverlos con estas. Y tú te dirás, oye, Malbush, entonces ¿para qué sirve? Los lenguajes de programación esotéricos tienen como finalidad esa. Ir más allá de los límites que conocemos de lenguajes de programación, ir a romper esquemas, y prácticamente esa área de investigación de encontrar nuevas formas de resolver las cosas trae nuevas características a los lenguajes que utilizamos hoy en día. Malbush no es Turing completo. Quizá te preguntes, entonces, ¿para qué está? Pues prácticamente está para romper esa limitante y que muchas personas como nosotros tengamos ese reto de resolver cosas comunes con este tipo de lenguajes de programación para que podamos aportar nuevas especificaciones, nuevas formas de realizar las cosas, quizá nuevas paradigmas, ¿por qué no? Y pues nada, aquí abajo también te dejo una lista de lenguajes esotéricos. Hay muchísimos lenguajes interesantes. Hay unos que se programan directamente con puros pixeles, hay otros que se programan con sonido. Entonces, por ahí puedes darle una checada. Hay más lenguajes de programación esotéricos en existencia que en lenguajes de programación que están en el mercado o que están utilizados, que son utilizados por profesionales. Entonces, es interesante de repente darle una checada a toda esa lista. Y pues nada, mi nombre es Héctor de León. Si te gustó el video, pues dale un pulgar arriba. Ayuda bastante. Si lo compartes en redes sociales, pues también ayuda. Y pues nada, que comience la música. ¡Gracias!